Música 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 La vicio para vivir, la vicio con gracia, y a la tuya Es un herido, hay que correr, es un fin, no es verdad, es un gran Es un herido, hay que correr, con la ley que vuelve, y que salga ya Es un herido, hay que correr, es un herido, hay que correr, es un herido Yo no sé, no es verdad, es un herido, hay que correr, es un herido Pero al este vuelve, pides a matar Es un herido, hay que correr, es un herido, hay que correr